Que poco nos queda, detrás de los dos, lejanas fronteras, aunque tú no quieras, ni lo quiera yo. La cara cansada, de noches de amores, que esconde en silencio, la fría distancia, de nuestros rencores. No, yo no quiero renunciar a ti, no, ni perder todo lo que te di. No, porque sé que a un instante te voy a decir perdón, yo no puedo renunciar a ti. No, yo no quiero renunciar a ti. Que poco nos queda, al verte, pregunto, errores pasados y sueños futuros de una vida juntos. No, yo no quiero renunciar a ti, no, ni perder todo lo que te di. No, porque sé que a un instante te pediré perdón, cuánto cuesta estar de nuevo solo. ¡Na, na, 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 na... La, 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 la La, 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 la La, 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 la